A mi me gusta, cuando la gente se alborota, cuando la gente se vacila la vida, a mi me gusta de verdad A mi me gusta, cuando la gente se alborota, cuando la gente se vacila la vida, a mi me gusta de verdad Esa no fui yo, ese fue Pedroño, esa no fui yo Toca Maite, toca Maite